Sí, nos encontramos en la calle de Chicote-Encatl, aquí en el recinto legislativo, donde se está redactando la Constitución de la Ciudad de México por la Asamblea Constituyente. Nos encontramos con Rodrigo Iván Cortés, que él es representante del Frente Nacional por la Familia. Rodrigo Iván, ¿en qué estatus está ahorita la Constitución? Ahorita están por terminar la primera parte o el primer bloque. Están en la parte fiscal y les quedan tres artículos por votar. Una vez que terminen estos tres artículos, inicia la parte o el bloque que se llama Carta de Derechos. En la Carta de Derechos es en donde vamos a ver si se consolidan los logros que se llevan hasta el momento o terminan imperando lo que vemos como amenazas hacia la vida y la familia. ¿Qué logros se puede percibir hasta el momento que se han llegado en términos de acuerdos? El primer logro que se ha tenido es que han retirado un impuesto lacerante, un impuesto que era una barbaridad, que llamaron el impuesto de la plusvalía, que atentaba directamente contra el patrimonio familiar. Este, el día de hoy, ha quedado absolutamente retirado. Entonces, esta parte es algo que hay que reconocer, se logró, es un punto a favor. Cuando se pase a votar la Carta de Derechos, vamos a ver si se consolida otro logro, que sería retirar la parte de la legalización de la marihuana. Porque en esta perspectiva, digamos, demencial del progresismo de izquierda, pues creen que el mejor bien que le pueden hacer a la población es dividir a la familia, es disolver el matrimonio, es quitarle su patrimonio y además legalizar la droga y legalizar la prostitución para que todo mundo le dé vuelo a la hilacha. Eso que es demencial, la verdad, se ha venido atenuando, ya se quitó lo del impuesto a la plusvalía. Vamos a ver si se logra en la discusión de Carta de Derechos que efectivamente se quite lo de la marihuana, que efectivamente se quite lo de la prostitución. Pero quedan dos temas muy bien importantes, el tema de vida y el tema de matrimonio. Lo que estamos nosotros empujando, lo que estamos presionando como Frente Nacional por la Familia, como todos los grupos que han estado, como el que estuvo ayer en la noche, velando aquí en Palacio de Xincoténcatl, toda la noche hay que decirlo, y que esto no ha tenido interrupción, ha venido presión día y noche, es para que se pueda meter un derecho que es el derecho fundamental, sin derecho a la vida, para que hablamos de cualquier otro derecho. Entonces, si queda en la vida, va a ser un gran logro, y que se quite de la constitución, la constitución de la matrimonio, o en el contexto de los derechos LGTB, porque no es así, el matrimonio es una institución, si se logra esto, esto sería en verdad milagroso, sería un logro extraordinario, así que a rezar, a actuar, a estar presentes aquí en el Palacio de Xincoténcatl, y apoyar, hay que decirlo, a estos valientes miembros de la Asamblea Constituyente, que están apostados, ahorita en estos momentos, porque esto se logre, y que están apostados por la vida, como la diputada Cecilia Romero, como la senadora Lisbeth Hernández, como el diputado Alejandro Bustos, entre otros, que en verdad están dando un gran testimonio. Pues ahorita justo se está en eso, ahorita este es el momento, son las negociaciones, y esperemos que logren un acuerdo, entre PAN, Verde, Morena, PRD, para que esto pueda quedar en un acuerdo, vida, matrimonio, este es el momento. Si no sumas a una parte de la izquierda, esto no se logra. Entonces, lo que se está logrando hasta el momento, es que ya hay una parte del PRI que está apoyando la vida, encabezados por Lisbeth Hernández. Ya el PAN, en su mayoría, está apoyando la vida con Cecilia Romero. El verde, completito, está apoyando la vida con Alejandro Bustos. Lo que hay del pez, que es poquito, pero hay, está apoyando la vida. Esto, hombre, ya es un avance, ya pesa, ya pesa. O sea, si les pesa el PRD, ya Morena. Exacto. Y estamos hablando de que también hay una parte de Morena que está siendo sensible a este tema. Si eso se consolida, vamos a ver que se ponga el tema de vida en la Constitución de la Ciudad de México. ¿Quieres hacerles una invitación a los que nos ven y nos escuchan para participar, como sea, como ciudadanos? Primero, vénganse para acá. El día de hoy hay que estar presentes, el día de mañana hay que estar presentes y dependiendo de lo que suceda entre hoy y mañana, es muy probable que tengamos que hacer presencia el 2, 3 o 4 de enero. Así que, a ponerse las pilas, estar muy al pendiente en redes sociales. Si están en Facebook, conéctense con el Facebook del Frente Nacional por la Familia. Si están en Twitter, conéctense con el Twitter del Frente Nacional por la Familia para que estén al tanto de lo que está pasando. Si alguien quiere hacerlo por otras vías, pues bueno, está mi página de Facebook, que es Rodrigo Iván Cortés, y está mi Twitter, que es Rodrigo Iván C. de Cortés, también ahí, para que estén al tanto y se vengan para acá. Los que tengan el don de la fe, pues a rezar, a rezar fuerte. A rezar. Pues muchísimas gracias, Rodrigo Iván, por darnos esta pequeña entrevista. Sabemos que estás en plena participación y te vas a incorporar de nuevo, ¿verdad?, al cabildeo, ¿verdad? Totalmente, en eso estamos, entre adentro y afuera. Muchas gracias, Rodrigo Iván. Cuídense. Muchas gracias. Hasta luego.